María José, ¿qué pasó en el funeral de mi mamá? ¿Cómo que no te acuerdas? ¿No te acuerdas de nada? Mi mamá les dio todo antes de morirse. ¿Qué miedo? ¿Se está poniendo como en el funeral? ¿Se acuerdan de María José? Hola. Lo hiciste increíble en el funeral de Virginia. Era mi mejor. Era mi mejor amiga. Nos vemos pronto, mi Virginia.